¿Cuál es el número de ITIN? ¿Cuánto es para lo que califico? ¿Número de ITIN con $10,000? ¿Para cuánto califico? Ya hago Uber y presento mis taxes. No es mi ITIN, pero cuando pago taxes sí aparece mi ITIN con el IRS. Con $10,000, si no tienes deudas, Alejandro, eso te está dando ingresos aproximadamente de $120,000, ¿no? Si estás reportando como un 1099 o como un empleado, eso va a marcar la diferencia. $120,000 te va a ayudar a calificar para bastante. Estamos hablando que aproximadamente sin ninguna otra deuda, sin impagos de carro, pagos de child support, nada de eso, pues estaremos viendo alrededor de unos $600,000 a $700,000 sin ningún problema si no tienes deudas. Nuevamente, este comentario te digo más o menos, porque aquí en Nevada, no sé si te refieres a comprar casa aquí en Nevada o aquí en Las Vegas, nosotros tenemos los impuestos de las casas, son muy bajos. Si tú te vas a otro estado, cuando te hago el cálculo, no va a ser lo mismo, entonces de repente vas a calificar tal vez para menos. Entonces, a comparación, les puedo decir, por ejemplo, acá pueden, nosotros acá, nuestros impuestos van a ser $2,000, $3,000. Sería excelente que me dieran más o menos una idea de dónde están, en qué estado, para más o menos poderlos guiar un poquito mejor y no darles así números súper equivocados, ¿no? Porque nuevamente, repito, los impuestos de tu propiedad van a variar de estado a estado y eso afecta tu pago mensual también. Pero, ¿cómo hago Uber? Parece que hago muy poquito millas y eso baja mis ingresos. Sería difícil calificar con algún banco. Alejandro, mira, si estás haciendo Uber, como estás haciendo la declaración, más que nada va a ser si te estás declarando como dueño de tu propio negocio, lo más seguro es que allí estén poniendo, reportando a pérdidas, gastos y allí es donde yo creo que no puedes calificar. Pero lo que me interesaría saber es ver una copia de tus impuestos y poderle pasar eso. De que yo creo que vas a tener opción de banco, lo vas a tener. Especialmente con los ingresos de $10,000, no deberías de sentirte que no vas a calificar. Al menos que me digas, no, es que tengo dos trocas, le presté mi crédito a mi primo y mi primo compró también otra troca. Y allí te diría, yo creo que sí estás peligrando a no calificar. No se autodescalifiquen. Ese es otro tema importantísimo. Muchos de ustedes creen que no califican porque su amigo que gana lo mismo que ustedes fue y le dijeron que no. Ok, amigos, pero ustedes no saben que el amigo tenía otra situación en su crédito. No saben que el amigo le prestó el crédito a alguien más. Si ustedes gastan mucho tiempo, se les va un año, se les va dos años y perdieron la oportunidad de comprar en un momento muy bueno. Así que hay que hacer un análisis completamente de su caso antes de que se le diga que no, ¿no? Perdón, y soy en Arizona. Ah, Alejandro, qué bueno. Entonces, en Arizona, definitivamente estás en Uber. Tenemos un buen equipo para ti allá en Arizona que te puede ayudar. Y lo único que necesitamos hacer, amigos, es que en tu caso vean exactamente dónde estás parado el día de hoy. Tú llevas o mandas las cosas que te esté pidiendo el banco. Las puedes mandar por correo electrónico o puedes ir a las oficinas. Entonces, dejas y ellos van a analizar tu caso, van a ver exactamente cuántos ingresos están aquí, cómo hiciste tus taxes. Y vamos a decir que lo peor, Alejandro, que puede suceder es que te digan, ¿sabes qué? No calificas ahorita. Es que este es el problema. La idea de que te digan qué es lo que te está perjudicando es de inmediatamente saber qué opciones tienes. Ok, ahorita no puedo calificar por esto y esto, pero ¿qué necesito hacer para calificar? Y es muy posible que el banco inmediatamente te diga, mira, vas a tener que hacer este cambio y este cambio. Y muchas veces esas cosas puedes hacerlas en un par de meses y te van a ayudar. O te digan, ¿sabes qué? Nos tenemos que esperar hasta el próximo año para que tus impuestos, para que puedas enseñar esto, para que puedas... O sea, se te va a dar como quien dice, se te va a guiar, ¿verdad? O sea, no nomás va a ser un no y ni modo, ya ni modo, ¿verdad? No, va a ser un no, pero generalmente va a venir con una estrategia de qué necesitas hacer. Para que puedas calificar en el futuro, ¿verdad? Para Alejandro y para todos ustedes allá afuera que ganan y tienen sus muy buenos trabajos, muy buenos ingresos, deben de aprovechar absolutamente en hacerse de su propiedad para que ese dinero que están generando, especialmente si están pagando rentas altas, vale mucho más la pena que tengan su casa. Hola, Teresa, ¿cómo estás? ¿Cuánto está el interés para primeros compradores? Mira, Teresa, todo depende del banco al que vayas, pero más o menos también va a importar muchísimo tu crédito. Ahorita estamos viendo el banco, tenemos un banco nuevo, amigos, con el que estamos trabajando. Un saludo allá por allá a Loan Depot. Este banco, amigos, está trabajando ahorita con intereses del 5 al 6% con los primeros compradores. Nosotros siempre estamos buscando los mejores intereses. Estamos realmente allí como representantes de ustedes constantemente buscando dónde están los mejores programas, los mejores intereses, ¿verdad? Alejandro, muchas gracias, Nora, por la información. Ah, no, gusto. Gracias por compartir mucho de tu caso, porque eso me permitió muchísimo estar hablando.